¡Santi! ¡Gabria, entre! ¡Mire esto! ¡Que está llegando a Zameco! ¡Por Dios! ¡Pero eso es posible! ¡Ni a la guerrilla! ¡Ni a la guerrilla! ¡Ay Dios! ¡Ni a la guerrilla! ¡Ni a la guerrilla! ¡Ni a la guerrilla! ¡La guerrilla y la guerrilla! ¡Sí! ¿Pero le dan payón? ¿Las llevan 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 payón? ¡No, pero ustedes los padres miren. ¿No vieron los caráforos? ¡Es una pareja de Cormenca! ¡Es una pareja de Cormenca! ¿Pero te vas a pasar? Una, dos, tres tanquetas del ejército y dos camiones con 17 de mayo, 17 de mayo, 9.36, 9.36, bueno vea ahí va un camión, 9.35 de la noche sobre la calle 70 en todo, ni por qué juegan a la guerrilla por dios, pensé que las seansan eran los camiones con 17 de mayo, que era capaz de hacer una de las cosas que se despedirían, que era por eso de la noche, que era por una de las cosas que hice, que no era por una noche de descanso, que era por una noche de descanso,